Cada mañana En KB Nadial La música es que estoy aquí en el estudio Espera, mamá baja la música ¡Mamá! ¡Que bajen la música! Perdone No, nada, nada Es que estoy aquí ensayando en casa Es que leí, me lo dio un amiguete mío Que estabais buscando un DJ Sí Y ya lo tenéis, ¿no? Sí, yo lo he encontrado por... Bueno, yo trabajo en un hotel Sí De esta noche de semana Y fui a hacer una bola justamente Había un chico y le pregunté cuánto cobraba y tal Y bueno, ya me interesó Y pues ya lo cogí Ya, pero voy aquí por supuesto Cuando lo habéis cogido vosotros, ¿no? Sí, sí, sí ¿Y por qué? ¿Cómo? Digo que se ve aquí ya Cuando lo habéis cogido vosotros Sí ¿Y por qué? Pues porque a mí me gustó el chico Como pinchaba y tal Y pues nada Ya, ya Pero voy aquí por supuesto Con el chico este que habéis cogido, ¿no? ¿Cómo? Me refiero Yo te lo digo porque Los presupuestos que nosotros damos Nosotros somos dos DJ Somos dos DJ Scans Nos llamamos Y entonces Mira, por ejemplo Estoy pinchándote ahora Te estoy haciendo una muestra De cómo pincho Mira Esto es lo que pinchamos nosotros Normalmente en la bola Así es, mira Te estoy haciendo la mezcla ahora mismo Mira, mira, mira Te voy a cambiar Te voy a cambiar Ahora Mira, mira Mira, te voy a meter Por ejemplo A ver ¡Mamá! ¡El del gas que está abajo! Escúchame el tito Pero yo creo que por supuesto Vosotros, ¿no? Ay, no te entiendo Yo ahora, ¿eh? Espera, espera Mira, te voy a poner Otro cambio Mira Mira ¡El del gas que está causando sensación! Es que te hago a Jordi Dan si quieres También Y ahora la de Chihuahua Vamos a las tres Ahora Como lo cambio ¿Qué te parece? Yo, yo Yo soy de aquí, ¿no? Sí, sí Nosotros somos de ahí Te voy a meter otra vez el mismo Mira Mira El gas que está ahí El gorila Mira ¡Eh! Arriba Me muestra hacia abajo Somos los gorilas Grita tú también ¡Uh! 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 Mira, el camaleón Te lo cambio ¡Tam! 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 ¡Chimo vaya otra vez! ¡Ve! Ahora Le doy la tacla Ahora Espera, se me ha ido Ahora Bueno, tengo fallos a veces ¿Eh? Ya te meto otra vez La del bimbón Mira, la del bimbón ¡Ah! ¡Ahora! Tan, tan ¡Niall! Tan, tan Bailemos el bimbón Que está causando sensación ¿Perdona? Sí, dime Mira, te dejo que si me tengo que ir Esto va a fin a un momento, ¿vale? Ah, vale Sí, una cosa que te creo Mira, espera ¡No, no! De cada león ¡Hágate colores y todo al día! ¡No, tú! ¡No, de arriba! ¡Mano! Estoy babiendo loco Te lo juro Con las teclas Ahora se mova yo Escucha una cosa ¿Qué os cobra ese chico? Pues, tres cincuenta Tres cincuenta Yo lo hago mucho más barato Ah, sí, oye Yo estoy cobrando cuarenta euros Más la voluntad De lo que queráis luego darme No, no Pero yo como tarifa Doy cuarenta Lo que pasa es que Mira, tengo más discos Espera ¡Mamá! ¡Que está el del gas llamando! Y se encuentra una mujer ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Yo tengo música por todos lados ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! No, me estoy volviendo loco Ahora Chivo baño Y ahora te meto, por ejemplo La del bimbón Bailemos Ya verás Ahora Yo te pongo la música que tú quieras Por eso te digo Que yo estoy cobrando cuarenta euros Más luego lo que me queráis dar vosotros No, pero a ver A mí es que me ha gustado Y a él llega a mi palabra Y no le voy a dar la decisión Ya, te entiendo Una cosa que te quiero comentar Digo que siempre aquí ya cuando vosotros ya la habéis cogido, ¿no? ¿Pero nada? Digo que siempre aquí ya cuando la habéis cogido a vosotros Yo te entiendo, tío Me refiero Que el chico este que habéis contratado para el DJ Que siempre aquí ya cuando él ya os ha dicho que va O anteriormente ya gestionaba, digamos, música Con lo de Chivo baño O sea, yo ya con él ya Ya he cambiado la música, sí Ya Pero ya que por supuesto con la música, ¿no? Sí ¿Sí? ¿Por qué? Dígame Buenos días La señora Belén Sí, soy yo Hola, soy el encargado de aquí del polígono de la carpintería De donde las banquetas, de la cocina Sí Vamos a ver Me han dicho los chavales que ha devuelto usted una banqueta Sí ¿Qué le pasa a la banqueta? Pues tenía unos roces Lo intentó quitar el chico así Y se veía así señalado negro No es que fuese un roce Pero vamos, yo estaba rozado negro No, pero es que por eso no se puede devolver una banqueta Eso sí ¿Ahí me la quedo rozada? No, hombre, no Rozada no Pero es que yo estoy viendo la banqueta ahora Y la banqueta no está tan rozada, señora No, no está muy rozada No, no Además yo se lo dije al chico Digo Yo no sé si esto se quitará con un trapo Digo, porque es que a lo mejor no es ni siquiera el chico Dice, dame un trapo, te intento quitarlo Se quitó bastante con el trapo Y él mismo dijo, dice, hombre, pues sí Y se queda ahí señalado Yo ya más no lo puedo quitar Me la llevo Ya, pero él cuando llegó al taller Dijo que usted la había presionado Que usted... ¡Uy! Válgame Dios, que le he presionado ¿Cómo? ¿Le he puesto una pistola en el pecho? No, hombre, no Pero no me diga... No, pero usted le dijo que usted una banqueta así no se la quedaba Y que se la llevara No, sí, eso sí le dije Digo, mira, es que... No, no, claro que se lo dije Hombre, es que a mí me ha costado casi 100 euros una mierda de banqueta Para que me la dejen en un estado bien Esta banqueta yo, como encargado de aquí responsable, yo no se la voy a devolver Se lo digo ya Bueno, pues no me la devuelvas Yo voy y la recojo Y ya sé que yo en esa tienda no vuelvo a comprar nada más O sea, encima es que como fíjate Que si hubiese hecho yo algo malo O sea, es una banqueta que no ha venido en buen estado y la he devuelto Que no me la descambia Yo voy a recogerla esta tarde La traigo y punto O sea, no hay más que hablar Lo que más es... No, perdóneme A mí lo que me... Y que me gustaría, tú díselo al chico Que desde lo que quedó, quedó la mitad Pero es que yo, según la vi, tenía mucho rayajo negro Yo no voy a pagar una banqueta con rayajos negros Pero espérese, señora, si es que estamos discutiendo algo que luego usted la va a tener Y va a tener usted posiblemente la cocina con mierda por todos los lados Y no van ustedes a protestar Es que protestan ahora Pero vamos a ver, tú sabes cómo tengo yo mi cocina A lo mejor la tengo más limpia que tu boca, bonito No, pero perdón... No, no te pongas chulo tampoco, ¿eh? No, yo no me estoy poniendo chulo O sea, me estás diciendo que tengo la cocina llena de mierda A lo mejor la tengo más limpia que tu boca No, así me dijo el chaval que fue a llevarle los muebles Y dice, menuda mala hostia que tiene, normal Bueno, pues porque no me has visto en persona Porque estoy por teléfono Si estuviera delante a lo mejor saco hasta las uñas No, no, pero si es que no me extraña Lo que no se puede hacer, señora Y vuelvo a repetir Que queremos las cosas gratis y las queremos nada más que... No, gratis no, bonito Me has cobrado un pico por esa banqueta Hombre, y no me diga usted que es para devolverla Es que no me gusta Es usted una caprichosa y punto Bueno, porque a lo mejor me lo puedo permitir O sea, que a lo mejor tú estás amarga hoy en el almacén No te lo puedo permitir No, yo no estoy amarga en el almacén Yo lo que estoy es harto de tanta clienta Que lo que tienen que hacer es irse a los centros comerciales Grandes a comprar allí Que es lo que tienen que hacer, falsas A por donde nos salga del... Bueno, pues haga usted Tú me vas a decir dónde tengo que ir a comprar, bonito Un momentito, que está aquí mi jefe, ¿no? Que estoy hablando con la... Porque se ponga tu jefe y... Sí, se va a poner... Un momentito, pero estoy hablando... Que se ponga el... Un segundo, que... Espera un momentito Estoy hablando con la señora de la banqueta Bueno, una maleducada Me están diciendo que sí está... Maleducado, tú y chulo, tú bonito Y nada, seguro que tiene la cocina llena de mierda Y está aquí protestando por lo de la banqueta La tengo más limpia que tu boca Y nada, y me está aquí insultando y todo Me está insultando Hombre, y lo que haga falta Porque eres un chulo de mierda No, pero si es que lo que no se puede hacer, señora Es... Bueno, yo le paso con mi jefe y ya está Pues pásame con el que haga falta Que yo con usted no quedo... Que yo con usted no quedo... Que yo con usted no quedo... Pero si es que yo cojo ahora mismo... Porque me has vendido una banqueta que está arañada Bueno, pues mire lo que... Voy a coger la sierra y la voy a meter y la voy a rajar Yo no quería coger la banqueta Y darte con ella en la cabeza Si la tuviera a mano, bonito O sea, sí, como si fuera usted Ángel Cristo, ¿no, Bárbara Rey? Venga, hombre No, mucho más, mucho más Sinvergüenza, clientes Le paso ¡Belén! ¿Belén? Dime ¡Hola! Hola, madre que te parezca Como coja la banqueta sí que te la toque ¡Belén! ¡Belén! Dime Soy Isidro Montalvo del programa 3B TV Cadena Dial Por favor, por favor, no me lo puedo creer Que lo escuche todos los días Se lo cuente en el parque a estas pedorras Digo, y es que pica la gente Y es que pica Y es que pico yo Y ha picado, ha picado Ay, no me lo puedo creer ¡Belén, cariño! Un besote muy grande de parte de tu amiga Carmen Que te están gastando una broma telefónica con todo el cariño, ¿eh? Muchas gracias, nada, hasta luego, adiós Un besote grande a los dos Un beso para ti ¡Atrévete con Javier Cárdenas! Cada mañana En Cadena Dial Buenos días, señor Lázaro Martín Le llamamos de... del gas Tengo aquí una hoja de reclamación de ustedes Referente a ciertas cosas que nos reclaman Por un problema de conexión con el gas, ¿no? Sí Vamos, ¿me puedes explicar referente a esto de que viene aquí Abonando que les abonemos el 50% de factura? Que han tenido ustedes tres cortes de gas Que han estado ustedes probando con agua Caldera, la revisión también ustedes no la están pidiendo Más luz de radiadores por haber tenido que tener la casa Imagino que sabrán, tendrán la histórica de averías, como le llamamos, por unas 5 o 6 veces En los casos de 20 y tantos días sin gas Y sin agua caliente Entonces, según decía el contrato, más de dos días sin suministro Ustedes hacen cargo del 50% de la factura Y los gastos que ocasionara Vale, usted me reclama el abono del 50% de la factura, ¿verdad? Luego también agua, que ha estado usted probando bastante Luego la caldera también, que pide usted la caldera de revisión Que por supuesto también la tiene usted que pagar Más la luz que ha gastado usted por los radiadores Porque tiene usted fijos, ¿no? Por lo que veo, ¿no? Sí Ya, pero es que yo quiero comentarle a usted una cosa, señor Don Lázaro Una cosa es que existe el problema del gas Donde nosotros somos los primeros que estamos obligados a tenérselo para solucionar Y otra cosa es que usted intente meternos todas estas cosas que no tienen sentido No, yo no intento meter todas esas cosas Como usted comprenderá, si usted mira las facturas del año pasado por estas fechas Yo pagaría como la mitad de gas Más todas las veces que he tenido que estar intentando rearmar la caldera Todas esas veces yo he tenido que estar con la caldera abierta, con el grifo abierto Sangrando la caldera Y eso, lógicamente, pues no me parece lógico que vaya a mi cargo Vamos a ver una cosa ¿Cómo me puede usted reclamar, señor, que ha hecho usted una revisión a la caldera Y me reclame usted a mí la factura de esa revisión? Hombre, si quiere, si me está fallando la caldera Después de todas estas cosas que ha pasado, si quiere lo pago yo No, pero perdóneme Usted quiere que le abone el 50% de la factura Que me parece que se está usted ya pasando bastante No, no, perdone Pero eso, si usted se lee el contrato, está en el contrato Perdóneme, señor, que llevo muchos años en este departamento de reclamaciones Y usted intente meter aquí 4 o 5 facturas para que se las paguemos Mire usted, señor No, yo no intento meter nada Yo intento, por lo menos, no saber perjudicado en esta avería que ha sido vuestra culpa, no mía No, 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 y le voy a decir otra cosa Tengo usted mucho cuidadito con las amenazas de juicio Yo no le estoy amenazando de nada Si no, es que está usted que si vamos a un juicio, que si voy a ir de abogado Yo estoy diciendo que usted haga lo que tenga que hacer Y yo, si lo creo conveniente, pues si vemos a juicio, le voy a enseñar a ver Pues perfecto, pues perfecto Pues usted, usted Hagan lo que tengan que hacer Pues claro que es lo que vamos a hacer Estamos primeramente atendiendo y dándole la cara Porque ve usted que nosotros no nos escondemos Lo que no tenemos ganas es de listos y de gente que engaña Nosotros aquí no... Yo estoy diciendo que yo estoy intentando engañar Usted, usted está... Pero señor, usted para redactar un informe como el que me ha mandado Para que este informe yo me lo pueda creer Asesore usted de alguien que sepa engañar Pero usted es el típico torpe O su mujer, yo no sé quién le ha mandado esto Mira, usted es un gilipollas Y a mí no me llama torpe porque me cago en su p*** madre Y ya está Que ella me está tomando los coj***s, hombre Me va a llamar a usted a mi torpe Me va a faltar el respeto Mándeme lo que me tenga que mandar por faso o por carta Y ya hablamos en los juzgazos donde haga falta ¿Está claro? Te voy a cortar el gas Y que sea la última vez que me llame torpe Le voy a cortar el gas Idiota Le voy a cortar... Oye No es el gas o haga lo que le dé la gana, idiota Ya me entré Ponte tú cuando eso, ¿de qué pasa? Oye Dime ¿Qué pasa? Sí, vine ayer ¿Qué pasa? Te está llamando y está comunicando todo el rato He estado hablando con los de... ¿Y eso? Pues me he cagado en su p*** madre y me he cagado ahora mismo ¿Y eso? Dice que no van a cortar, ¿verdad? No, pues ha puesto gilipollas, pues ha gilipollas ¿Qué pongo? Yo me voy a llamar a mí este espafador Me voy a llamar a mí este torpe Me cago en su p*** madre y me voy a llamar a la cara Sí, ahora nos vamos a quedar sin gas Pues me quedo sin gas Ya ponemos una denuncia Señor Lázaro, señor Lázaro, le voy a cortar el gas Anda, mire Me lo habéis gastado Lázaro Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Vía Que te está gastando una broma tu mujer ¿Cómo estás? Simpático Ahora mejor, pero vamos, si te cojo hace un rato Si te cojo hace un rato Bueno, un besote muy grande a los dos y al niño Venga Venga, que ha sido toda una broma Hasta luego Chao, chao, chao En Cadena Vía Atrévete Con Javier Cárdenas La Cámara de la Vía Atrévete de Cadena 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 Vía Atrévete de Cad